¿Qué es la década de COVID en México? La década de COVID en México, los desafíos de la pandemia desde las ciencias sociales y las humanidades, es una colección de 15 tomos que reúnen a lo mejor de nuestra universidad en una reflexión colectiva a lo largo de 14 tomos temáticos y un tomo final de síntesis para evaluar cuáles han sido los impactos de la pandemia en México y en el mundo. Este trabajo editorial busca reflexionar y comprender las transformaciones, retos y oportunidades derivados de la crisis sanitaria global. Fue también una crisis social que será un parteaguas histórico a nivel mundial, tanto que se dice ahora que podemos hablar, reeditar el significado de AC y de C porque ahora también podemos hablar de antes de COVID, después de COVID. Estos volúmenes buscan también el diseño y difusión de propuestas de políticas públicas para enfrentar los efectos económicos, sociales, políticos, culturales y psicológicos de la pandemia. Es producto del trabajo interdisciplinario de 30 coordinadores y 287 autores encabezados por el doctor Leonardo Lomelí, secretario general de la UNAM, la doctora Guadalupe Valencia, coordinadora de Humanidades y el maestro Néstor Martínez, director general de Comunicación Social. La UNAM no se detuvo en la docencia, tampoco en la investigación y es la manera que la UNAM tiene en cada momento, en cada coyuntura, de regresarle a la sociedad lo que la sociedad nos pide. Y esta es otra manera de ser la Universidad de la Nación, regresando conocimiento, reflexiones, análisis a una sociedad que se puede ver a sí misma en el espejo de estos 15 tomos que estamos a punto de publicar. Los tomos estarán impresos a partir de junio de 2023. Qué bueno que podamos poner obras como esta que buscan alentar el conocimiento sobre un momento muy difícil, pero también la reflexión colectiva de cara al futuro que se puedan consultar en línea y que estén a disposición de todo el público.